Vamos a ir con un nuevo capitulín de Pokémon Escudo de hoy Bueno, habíamos acabado ya toda la historia del juego base de Pokémon Escudo Y ahora vamos a empezar con los DLCs Estamos aquí en el pueblo este que no sé cómo se llama Pero tiene una estación que creo que es Es que es necesaria cogerla Bueno, justamente por aquí No sé dónde está la estación, pero creo que está por aquí, ¿no? No, espérate, esta no es la estación Para empezar con los DLCs, el primero de ellos Aquí está la estación Así que venga, vamos allá A ver qué nos depara todo esto ¿A dónde te gustaría ir? Bueno, como veis, tenemos la estación Armadura, la estación Corona ¿Cuál es el primer DLC? Hostia, esto no me acuerdo, ¿eh? ¿Cuál es el...? ¿Puedo mirar yo de aquí a alguno era cuál de los dos es el primer DLC? No, no lo puedo mirar Es que uno está aquí a la derecha y otro está aquí abajo Pero no me acuerdo cuál de los dos era el primer DLC de los dos Porque había uno que salió antes Creo que el que salió antes era la armadura ¿Verdad? Porque el Corona Es el de la nieve Y el de la nieve salió más tarde Sí, es el de la armadura Sí, creo que sí Creo que es el de la armadura Creo que es el de la armadura el primer Pokémon Sí, ¿no? El primer DLC es la armadura Sí, 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 sí Perfecto, es el de la armadura, sí El de Urshifu, sí Sí, sí, ese, ese Es la armadura, estamos bien Es que quiero hacerlo por el orden en el cual salieron las expansiones Porque primero salió una expansión Y luego salió la otra expansión Entonces, pues eso Mira cómo llegamos ahí En nuestro taxi volador con un Corbonite Venga Está guapo, eh Vienen ahí los Corbonites El de la primera vez que vienes a la isla de la armadura Yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema ¿Estarás deseando a registrar los Pokémon que se encuentran en la isla? ¿No? Puedes que te actualice la Pokédex Vale Se ha añadido la Pokédex armadura a tu Pokédex Perfecto Vuelve a enseñarme tu Pokédex cuando hayas capturado unos cuantos Pokémon de la isla armadura Vale, fenomenal Pues, a ver, estamos aquí Uy, ¿y este? ¿Y este repeinado hombre? Se supone que hoy comienza a entrenar en el dojo Que hay en esta isla, pero hay una persona ahí fuera Que me da Muy mal Me da un mal rollo Y se va corriendo, ¿sabes? De repente se va corriendo Hmm, tú debes ser el viajero a quien se ha encargado de venir a buscar A ver, la verdad es que tiene un gorro un poco raro Ha llegado la hora exacta Excelente Me agrada tu actitud Tengo la impresión de que no es la primera vez que nos vemos Bueno, no tiene importancia, olvídalo Tengo el día distraído como un Slowpoke Mi nombre es Dreo Tengo más experiencia que tú Por lo que has de escuchar lo que te diga ¿Experiencia en qué? Hablo, por supuesto, del dojo maestro Donde hoy comienza tu entrenamiento Ahí, vale No me lo puedo creer Está más espeso que el pelaje de un bulo Me temo que es mi deber como adulto elegante que soy Guiarlo por la senda correcta Me parece que es hora de que nos enfrentemos para conocerlo mejor Voy a esperarte fuera Cuando estés preparado ver a buscarme Así de repente todo Le voy a mostrar que soy superior en todos los aspectos ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa en la cabeza? Usa Pokémon psíquico Sí, la verdad es que por la ropa que lleva Tiene pinta, sí, la verdad También tiene pinta de estar un poco zumbado Oh, wow Se ve todo cutre, en verdad, tío Se ve cutrísimo Es que mira eso, tío Se ve muy cutre Pero bueno Si no me equivoco es tu primera vez en la isla de la armadura ¿Cierto? ¿No ves el momento de recorrer y explorarla? Estoy seguro Pero voy a comprobar tu fuerza antes de que hay que dejarte hacerlo No puedo permitir a cualquiera enclenque entrar en el dojo Comprueba si tu fuerza mental está a la altura Creo que tengo a Gridding como primer Pokémon Creo Bueno, empieza con un Abra Tiene dos Pokémon Qué guapo el Abra El diseño del Abra y su línea evolutiva es una pasada, tío Vas a comprobar de primera mano lo que es la fuerza absoluta ¿Absoluta o bruta? Bueno, absoluta, ¿no? Eh, mordisco Confusión, el es más rápido No creo que me quite mucho Nah, me ha quitado poco Vaya, el primer golpe que encajáis en esta isla viene de mi parte Es todo un honor Venga, mordisco ¿Y qué te le quitaré la mitad? Bueno, o todo Ah, claro, bueno Porque no está ni evolucionado Nada del base ¿Qué va a sacar ahora? ¿Un Cadabra? Subimos ahí de nivel con el Gridding Bueno, subimos de nivel, no, perdón Bueno, experiencia y restos me cura Es un Slow Pop El Slow Pop de Galar es tipo Espérate, el Slow Bueno, voy a seguir Pero tengo una duda El Slow Pop Slow El Slow Pop de Galar ¿Es también tipo agua o cambio de tipo? Ahora, es que me ha entrado Es tipo psíquico el de Galar, coño No lo sabía Es tipo psíquico Claro, es que en mi cabeza El Slow Pop de toda la vida Es el de tipo agua, tío Siente en tu propia piel Estos poderes psíquicos Que se escapan de la comprensión humana Confusión Bueno, esto te ha hecho Me aconseja subir unos niveles A los Pokémon Sí, deberíamos de subir Bueno, ¿qué nivel está él? Por curiosidad No me he fijado Yo estoy al 59 Él está al 60 Bueno, estamos muy parecidos Fíjate O sea, yo estoy al 59 Al revés Yo estoy al 59 Él está al 60 O sea, estamos ahí Sí que es verdad que deberíamos de subir un poquito de nivel Pero también es verdad que me imagino Que algún Pokémon capturaremos de esta zona No lo sé Yo solamente Como ya tengo el Pokémon Espada Que es mi juego principal De Del Pokémon Espada y Escudo Y ahí tengo la Pokédex Casi completa Me faltan los Pokémon Espada Pues Estoy solamente capturando los que tengan Aurea O los que sean obligatorios de capturar Claro Imposible No puede ser ¿Qué clase de truco? O legendarios ¿Qué clase de truco ha utilizado para vencerme? Si alguien con semejante fuerza Entrase en el dojo Mi presencia allí se volvería irrelevante Perturbería mi paz mental Librarme de él en este mismo instante Sería lo ideal Pero mi misión era venir a recogerlo A ver, la isla no es tan grande, compañero Excelente Eres bastante fuerte Si me has obligado a usar el 3% de mi fuerza Más no Más no has de olvidar Que nuestro dojo ha entrenado el mismo serionel En un dojo de renombre mundial No creo en cuantos capacidades Vaya a estar a la altura de sus exigencias Por lo tanto, opino que deberías olvidar tu objetivo Entrar en el dojo y dedicarte A visitar la isla Además es que es camino único O sea, es imperdible Como muestra de buena fe Te hago entrega de esto Tarjeta chic ¿Qué es eso? Aumenta la sección de artículos Dispone Bah, tontería De igual Boteo, peluquería Bah, tontería De igual Y tras esto Me retiro Espero no volver a verte nunca más ¿Está de transporte? Este día está zumbado Está zumbadísimo Está tremendamente zumbado Mira el Jigglypuff Qué guapo el Kingler, chaval El diseño del Kingler me mola un huevo Aquí no hay ningún Mira, objeto Justamente voy a decir Aquí no hay ningún objeto Una perra esto para vender Creo que estoy viendo Un objeto por aquí ¿Eh? ¿Para que hay algo también? Miniseta Y creo que aquí hay un objeto ¿Eh? Aquí Debe ir al máximo ¿Habrá otro objeto por aquí? ¿En la piedra? Sí Trozo de estrella Creo que todo eso es para vender ¿Qué Pokémon hay aquí, tío? ¿Qué Pokémon es este? Ah, es un Boneri Coño, no lo veía Veía solamente el pompón de la cabeza Y no veía que era un Boneri Es un Boneri Boneri se llama, ¿no? Algo así Vale, pues Vamos a ¿He visto por aquí algo? No ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! Mira el Rockraft Hay Pokémon que están guapos, tío Hay Pokémon que están guapísimos ¡Mira el Wailor, chaval! ¡Mira el pedazo de Wailor, roco! ¡Qué pedazo de Wailor, roco! ¡Madre mía, qué tamaño! Eso es... Terremiel Dios, qué pedazo de bicho Sí, Toxapexis lo conocía, sí Pero creo que nunca lo había visto Fuera de la... O sea, en estado salvaje, digamos O sea, sí, por ejemplo Como el Abra Que nunca lo había visto fuera Pues creo que él tampoco Lo había visto fuera Di... Di-di Di-di-diglet Diglet, así que por aquí estamos metidos ¡Ja! Salías de Oblillo Me tenías preocupado Muchas gracias por haber encontrado A mi Diglet Vaya, parece... Vaya, ¿quién me iba a decir Que iba a encontrar por aquí A alguien capaz de reconocerlo? Pues efectivamente De tal y como has dicho Se trae a un Diglet a Lola Me quedé prendado De estos tres pelellos Tan adorables en mi viaje Por esta región Pero si los tres pelos Eso sobran, tío Pues atrapé un montón Antes de regresar Pero tras mi vuelta Le bastó un momento de descuido Para poner pies en polvorosa Desde luego Desde luego Dar con un Pokémon oculto Bajo el tierra Se los trae Está claro que tienes Un talento inato Como restaurador de Diglet Pero aprovechar ese don Para buscar a los demás Me haría su gran favor Bueno Qué amable No tengo palabras Para expresar mi agradecimiento Hasta ahora has encontrado Un Diglet Venga, chaval Estás tú Eso es lo que... Va Va Que te den, tío Se ha pasado Estás tú que voy a encontrar Yo a 150 Diglets Aquí seguro hay un objeto Por aquí, eh Un Lopuni Ah, mira, otro Diglet Mira, que estoy Lo saco, tío Pero Vamos, solo queda Ah, que me dan un objeto No hay ningún objeto más por aquí Bueno, voy a coger esto Porque esto va a ser necesario Para los fósiles Coño, mira un chingling De esos No, un chingling No, un chingling ¿Cómo se llama este? Un chingling Algo así, ¿no? Algo así se llamaba, ¿no? Tío, el güey Ese es enorme, chaval Vale ¿Cómo se llama este? Algo así, ¿no? Un chingling O una vaina así Vale, pues vamos a la... Al dojo Tierra cero Ese Diglet Y el Diglet normal Es solamente tierra, ¿no? Vaya, así que... El nuevo alumno se ha ido Así parece ser De todos modos Yo no tengo nada De que reprocharme Ya he cumplido mi labor A la perfección Una vez finalizado nuestro combate Emprendió la marcha Repentinamente Qué pena Yo que pensé Que íbamos a tener Un nuevo miembro En la familia ¿Eh? ¿Pero qué? Oye, tú no sabes Por qué soy el alumno Del que iba a venir Hoy al dojo, ¿no? Sí, soy yo Esto... Efectivamente Tu desaparición repentina Me hizo pensar Que habías usado Te del transporte Aquí vuelvo a decir Que verte de nuevo Me calma de felicidad Yo también me alegro de conocerte Si no recuerdo mal Tu nombre era... Eso es ¿Seguro que era el nombre Que me habías dicho? Bueno, dejemos los detalles Para luego Yo me llamo Tane Soy la patrona Del dojo maestro Mis alumnos me llaman patrona Pero puedes tutearme Sin problemas ¿Pero a qué motivo Responde su presencia aquí? ¿Acaso he errado Mi premonición? Mucho me temo Que de seguir así Se acabará revelando Mi pequeño embuste Supongo que ya conoces Pero este chico Tan peculiar Se llama Drego Se está entrenando aquí Con el objetivo De convertirse en líder de gimnasio Espero que hagáis buenas migas Me alegro de tenerte entre nosotros Uy, pero que modelo de los míos No voy a dejarte plantado aquí fuera Después de haber recorrido todo el camino Entra por favor Y disculpa si notas Cierto olor a su dorcillo Son los gajes del oficio Qué rico Klefki Eso, se llama Klefki Si revelas a la patrona En la conversación Que mantuvimos en esta... En la estación No respondo de mis actos Es raro el cojones este tío Es raro el cojones Míralo El Kufku este Kufu Kufu Se llama, ¿no? Kufu Creo Es legendario, ¿verdad? Es un poco muy legendario ¿O no es legendario? Es que alguien me dijo el otro día Que era un poco muy legendario Pero Sigo con mis dudas Aquí no hay nada No hay ningún objeto Ah, mira Un objeto Sintexperto Y aquí habrá algún objeto Bueno, aquí lo que hay Es un pasillo para allá Eh, un MT Onda certera Vale Debería revisar las MT's Que tengo, tío Y empezar a mirar MT's Para enseñar y eso Bueno, me pasa Bueno, dale aquí Vale, siéntate un momento esto Dale aquí a esto Bottom Vale, aumenta los No sé qué base ¿No había que caiga algo brillando? No Empecé a haber visto algo brillando Venga, vamos a entrar al dojo A ver qué nos depara esto A ver chicos Escuchadme un momentito Quiero presentaros A nuestro nuevo compañero Se llama Andrés A partir de hoy Se entrenará aquí Con todos vosotros Dale la bienvenida Que no se diga Bienvenido A todos nuestros alumnos Son muy trabajadores Y aplicadísimos No me cuadra los números Aquí hay alguien Que no sale a la lista de alumnos Vaya, qué sorpresa No es muy habitual verte Recibiendo a nadie Este es mi único hijo Adria Y dran Y dran Así que eres tú, eh Toma, prueba esto ¿Qué me ha dado? Amuleta ¿Qué es esto? Comenta los puntos de experiencia Que reciben los Pokémon Tiene contra una especie de mecanismo Pero amuleta de experiencia Ya teníamos lo de la experiencia, ¿no? Contiene tecnología muy avanzada Así que mejor No intentes abrirlo por la fuerza No vaya a ser que lo rompas ¿Esto qué hace? Pero ya recibíamos experiencia, ¿no? Todos los Pokémon Si es que mi hijo es todo humanita Es capaz de fabricar Toda clase de ingenios Anda, que no estoy seguro Y el bombón que está ahí al fondo Es mi impiechoncito El maestro de este dojo Hola, Cracola Me llamo Mostaz Mostaza Y en esto de los Pokémon Soy un hacha Es un placer conocerte, Titi El placer es mío Se trata que eres un chico complicado Y educado Así me gusta Suele tener la cabeza Por las nubes Pero cuando se pone serio Es un auténtico fenómeno Bueno, pinchosito Lo dejo en tus manos Tabuten Bueno, lo primero es lo primero Quiero verte qué tal te manejas Y nada mejor que averiguarlo Empezando con un combate Pokémon ¿No? Tú prepárate Y cuando estés listo me lo dices Vamos al lío, tío Bueno, tendrá poco de tipo lucha Si tiene poco de tipo lucha Gridding No es el Pokémon idóneo Pero bueno, da igual Vamos al lío No creo que sea muy complicado No creo Aunque el Gridding No va a durar nada Pero bueno Venga, vamos allá Demuéstrame que me haya estado hecho Porque Gridding tipo normal Me hará un movimiento tipo lucha Y al carrer A ver, Mostaz ¿Qué tienes? Empieza con un Mianfu He esperado que le pongo Como el tipo lucha Mi Gridding no va a durar nada Haz lo que eres capaz Voy a hacer un excavar Casi de paso Ah, no Tengo el Pokémon curado Bueno, sorpresa No voy a poder atacar Bueno, me curo algo Venga, voy a luchar Excavar Palmeo Bueno, esto ya me he quitado Bastante más, eh Me ha paralizado Que ya, tío No me jodas Me ha paralizado, tío No sé qué problemas tiene Para analizar A lo mejor es bastante alta Pero a ver si puedo atacar, macho Palmeo otra vez Venga, puedo atacar, por favor Que no, que no ataco, eh Que no ataco Que no puedo atacar Adolvídalo Atacar a Slava Atacar a Slava Puedo atacar ya Oye, qué pasa, tío Que es que lo he atacado Ni una vez Tres turnos Tres paralizados Los tres paralizados Bueno Tres turnos paralizados Anonadado Me hallo Pico taladro Y ya está Venga Pico taladro Somos más Somos más rápidos Adiós al Minfu Un ataque superificado Hostia, Pedrín Qué mierda A ver, es increíble Tres paralizados seguidos Una cosa tremebunda Shings Shings no es eléctrico Si no Vamos a ver Si porque Intelion Si, vamos a sacar El Toxtricity Shings no es el tipo eléctrico Me esperaba un Pokémon Me esperaba un Pokémon De tipo Dos de tipo lucha La verdad Porque Shings es eléctrico Solo, creo Llevo los clarines ¿Verdad? No sé Me estaría que saca Shings la verdad Me esperaba otro Otro lucha Vale Me baja el ataque Puyo nociva Venga Vale Hemos quitado la mitad Perfecto Nada Mordisco no me va a habilitar Ni de coña Y en el siguiente turn Somos más rápidos Atacamos antes Debilitado el Shings Con a ser que se cure Que no es el caso Así que ya estaría Debilitado el Shings Perfecto Adiós al Shings Vale Maestro Monsters Ha perdido Ha superado Crecen mis expectativas Joder 8540 No está mal Alucinante vecina He perdido Se te va bien esto Todos ahí flipando El nuevo ha vencido el maestro Vale Que no estaba poniendo De todo su empeño Pero aún así Pero donde sale este chico Por tu estilo de combate He podido percibir Lo mucho que cuidas De tus Pokémon Aunque has recalado aquí Sin comerlo Ni beberlo Tienes unas ganas De aprender El dojo Abre sus puertas Bueno Ha tocado entrenar Con toda la vasca Para volverse más fuertes Y para eso Hay que vestirse De forma adecuada Toma este uniforme Uniforme en dojo Creo que está chulo El uniforme Está guapo Está chulo Está chulo el uniforme Mola Está bonito Perfecto Bueno Aunque el pelo no me cuadra Pero bueno Vestido con esta ropa Serás un alumno más del dojo maestro Por cierto Siempre que quieras cambiarte O tomarte un descanso Usa sin reparo Esa habitación Vale En fin Será fin Con la llegada Con la llegada nuestra Ya hemos alcanzado El número máximo de alumnos Ahora procederé A encomendaros Nada más y nada menos Que tres pruebas ¿Tres pruebas? ¿Había un número máximo de alumnos? Quien se opera las tres pruebas Será agasajado Con la armadura secreta del dojo Que concede una victoria El portador La armadura secreta Tiene que ser mía Sí o sí Bueno Os voy a explicar En qué consiste De la primera prueba Lamento decirle Que yo aún no he recibido Mi uniforme Me parece terriblemente injusto Exijo un intercambio De indumentaria Uy eso es verdad Mil perdones Bueno No es ningún problema Llave estruz Llave estruz Aquí tengo otro para ti Dreyo A veces Uno debe alzar la voz Para reclamar Aquello que le pertenece Vale Se lo da Tirar Se lo ha quitado ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Diantres Un informe desaparecido De mi vista Slow ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tiene un slowpoke? Esos movimientos Como una exhalación No me digas que eran de slowpoke En mi vida había visto Un slowpoke Si es rápido Alto ahí Bribonzuelos ¿Acaso sois expertos En el arte del hurto? Devolverme el uniforme Ahora mismo Slowpoke No quiere No quiere Que no quiere Que no Que está rebelde Está rebelde Teneos Es una orden Me da que he precipitado Un poco Al sacarlo Eso es la pokeball ¿Qué ha sucedido maestro? Puerta es precisamente La primera prueba Debes perseguir Los tres slowpoke Fittipaldis Que ha entrenado Que ha Entrenado servidor Para derrotarlos En combate Y ya de paso Recuperar el uniforme De trigo ¿Qué? Hala Que os sea leve Vale Pues a por los tres slowpoke Será la primera prueba ¿No? Nos podemos quedar Con este uniforme La verdad Lo que pasa Es que el pelo No me termina de cuadrar Pero bueno Vale Da igual ¿Quieres ponerte La ropa de antes? Eh Le voy a decir que no Para ir con el lore Le voy a decir que no Para ir con el lore Así vamos con el lore Del Del poblado este Vale Pues ¿Me ha curado los pokemon? Me imagino que no O si No Vale Da igual Vale Pues como capitulín Por aquí lo podemos ir dejando Perfectamente Hemos llegado al sitio este Y ya estamos formados Parte del dojo Aparentemente nos hemos colado Porque el sitio no era nuestro Pero da igual Porque acabaremos Reventándolo todo